Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, Karen, muy bien. Andy, Karen es mi otra compañera también. Ah, bueno. Está aquí con nosotros. Me pasaron mal la data. Perdón, Andy. No te preocupes. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Turf? Es una banda de rock, pop, argentina, que empezó en 1995, y tenemos cinco discos, más recopilaciones y discos de versiones hechos por artistas argentinos, colegas como Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Charlie García. Y bueno, hemos pasado muchas cosas, hemos tocado en muchos festivales, fuimos soporte de bandas como Los Rolling Stones, Oasis, Primal Scream. Y bueno, ahora nos encontramos por quinta vez en México. ¿Cómo se sienten en regresar a México con esta presentación, que es el 13 de agosto en el Palacio de los Deportes, si no me equivoco, y el 14 en Hendrix? Sí, estamos muy contentos porque nos encanta México. A mí, yo adoro México, me encanta venir siempre. Cada vez que vengo, me tengo que ir, me pongo triste. Así que bueno. Pero bueno, te digo una cosa. Hoy también tocamos, pero vamos a estar invitados en un tema, en el show de Los Caligaris en el Auditorio Nacional. Ahí vamos a subirnos a tocar una o dos canciones. Y bueno, después venimos a raíz de que grabamos nuestra versión del hit latinoamericano Lamento Boliviano. Hicimos un featuring con DLD. Y bueno, ellos nos invitaron a abrirles el show, esto que estabas diciendo vos, en el Palacio de los Deportes, mañana sábado 13. Ellos después van a ir a Argentina en marzo, así que le devolvemos las gentilezas. Y bueno, después tocamos el domingo en Hendrix a las 19 horas. Ese es un show nuestro, más extenso. Tocaremos una hora, dos horas, donde vamos a mostrar todo el repertorio de la banda desde el comienzo hasta ahora. Y quedan pocos tickets, así que hay que apurarse. Pero hablando sobre este proyecto, sobre Lamento Boliviano, ¿cómo es que se dio? ¿Cómo surgió el de vamos a hacer nuestra versión? Bueno, es una canción que está en el ADN de todo latinoamericano. Argentino, colombiano, mexicano, de cualquier país. Bueno, es de una banda de la provincia de Mendoza, Argentina. Y nada, en nuestra compañía nos habían dicho, podríamos hacer un cover. Y empezamos a probar, a zapar, como se dice en la sala de ensayo. Y nos salió esta versión en un comienzo media ska. Y bueno, después terminó ayornándose con cosas quizás, sonidos más electrónicos. Y bueno, ahí pensamos que podíamos hacerlo con una banda mexicana para que nos dé... Mirá, casi nos choca un colectivo. ¡Ay, Dios! Ibas a tener la primicia. Qué bueno que no. Sí, sí. Porque estamos yendo en una combi a la prueba de sonido de los Caligaris. Y un colectivo frenó a 10 centímetros, más o menos. Ay, Dios. Es bueno que no pasó un mal. No, no, no pasó nada. Fue solo un susto. Bueno, y como te decía, entonces decidimos invitar a los DLD, que es una banda que acá la rompe. Y para tener también el pretexto para poder venir a México una vez más. Así que nada, acá estamos. ¿Y cómo fue que surgió esta presentación con los Caligaris? Háblanos un poquito de ello. Y ellos son amigos nuestros desde sus comienzos. Desde que empezaron en la provincia de Córdoba, nosotros somos de Buenos Aires. Ellos son de una provincia de Córdoba, muy rica musicalmente también, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, ahí nos hicimos amigos y de hecho ellos tocaban en sus comienzos una canción nuestra, que se llama Cuatro Personalidades. Ajá. Y bueno, somos amigos, nos cruzamos todo el tiempo en la ruta, en los festivales. Así que bueno, nos invitaron a cantar una canción con ellos. Qué padre. Como lo mencionas, ¿no? O sea, cuando se encuentran es como de, ah, ok, vente. Tengo, ¿cómo se menciona? Es así, de esa manera. Y qué padre, ¿no? Que han crecido como juntos en esta industria y que aún se siguen muy presentes. Y es como de, oye, voy a tener un concierto, vente. Claro, sí, es una relación más de amistad, ¿no? Que de negocios, de la música. Es 100% amistad. Claro, y eso es increíble. Bueno, no sé muy bien cómo sea, como dentro de la industria, pero yo creo que es bueno tener como esos amigos sinceros, ¿no? Y cercanos dentro de esto. Sí, sí, que hay muy pocos, aparte. No abundan, no hay muchos. Así que hay que valorarlos. Eso sí. Y, este, háblanos un poquito, ¿tienen sorpresas para sus fans? Aparte de que van a tener este 13 de agosto y el 14, este, nuevas canciones. Este, sí, mirá. Otra vez casi chocamos. Estamos, mirá, en un mes sale un disco nuevo, de canciones nuevas. Contiene algunos singles que ya lanzamos, pero son, la mitad son canciones nuevas. Incluso una canción que hicimos con los auténticos decadentes, que también son muy amigos nuestros. Así que estamos con todo preparando el lanzamiento de ese disco. Lo vamos a venir a presentar acá seguramente en marzo, que seguro venimos al Vive Latino por tercera vez. Y, bueno, después por toda Paraguay, Uruguay, por el interior de Argentina también, que es un país también grande, ¿no? Tiene muchas provincias. Claro. Está súper bien. ¿Alguna anécdota que tengas muy presente al momento de estar grabando el videoclip de Lamento de Boliviano? Algo que digas, esto se queda marcado. Estamos. No, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, claro. Ya. No, ese es un video que lo hizo un director amigo nuestro de la banda, el llamado Gonzalo Llamas. Y, bueno, él trajo la idea a la banda que, no sé si lo viste, que es una pareja de chicos que, bueno, están en diferentes situaciones. Nos gustó mucho el video, cómo quedó. Y, nada, pero lo más importante de esto de Lamento de Boliviano es que nosotros pudimos adueñarnos de la canción. Sí, sí. Como hacer la versión turf. Claro. Al nivel que cuando la tocamos, por un momento nos creemos que es nuestra, pero no, no es nuestra. De hecho, bueno, el comienzo de la canción, del videoclip, como lo mencionas, como con tonitos electrónicos, por así decirlo. La verdad es que se escucha muy bien la entrada para que luego proyectes, luego la letra. O sea, bueno, empiezan a cantar. Se escucha muy padre. Sí, viste, es muy para arriba, es como muy para bailar. Sí, claro. Pero, bueno, este, por último, algún consejo que le quieras dar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre perseguir sus sueños, sobre, sí, sobre perseguir sus sueños. Que nunca aflojen. Cuanto más difícil se pone la situación, redoblen esfuerzos, porque al final, si te la crees, todo sale. Es así. Y, bueno, invita al público, a sus fans, a que los vean este 13 de agosto, el 14, y a ver el videoclip y sus redes sociales. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden ver, pueden tener toda la información de la banda en Turf Oficial. Pueden seguir nuestro canal de Spotify, donde está toda nuestra discografía. Y, bueno, los esperamos este 13 en el Palacio de los Deportes con DLD y el 14 en Hendrix. Así que, espero que, que, que vayan muchos. Estamos muy contentos de tocar también en un lugar donde podamos hacer una lista más larga y poder mostrar los temas que, que, que son de otros discos, no solo los cortes de difusión. Está bueno eso. Para nosotros también está bueno eso. Claro. Pues, bueno, un placer tenerte aquí en MNI Entretenimiento. Este, les deseo mucho éxito en estos conciertos y en los que vengan. Este, un placer y espero poder verlos, verlos pronto. Dale, Andy, lo mismo digo, así que nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias. Dale. Un beso. Bonita tarde. Bye. Chao, chao. Chao.